El video se llama ¿Cómo se pronuncia Stephen? del canal L2B2 Que chévere que un canal que trate de cine prácticamente se dé el tiempo para educar a personas que tienen tal vez la costumbre de seguir las reglas de la gramática en inglés En la gramática en inglés te podrán decir muchas veces que la P y la H unidas suenan como una F en español Pero bueno, no en todos los casos por ejemplo en este Nostalgia y videojuegos, más que solo recordar del canal Cultura BJ Recomiendo este video porque por alguna razón me sentí identificado con algunas frases sobre grandes videojuegos del pasado ¿Cómo vivir a solas con uno mismo? del canal Mígala Por ahora tengo otro de esos videos que me ha gustado bastante la parte poética que tiene Veo este video como uno de los que mejor ha ejemplificado lo que dice y el más valioso que he visto sobre este tema hasta ahora Así te manipulan para que te guste su música del canal Alvinch Creo que trataba este video de la forma como actualmente se estructura la música, como componen las canciones, el tiempo que tienen de duración las canciones y que todo esto está en función de la venta, de su reproducción, de la popularización de la canción Is Man a Miserable Pie of Secrets Easy Update del canal Easy Alvius Como les dije en mi video, ¿no? de curiosidades acá se ponen a filosofar y a desentrañar esa famosa frase de Castlevania ¿Qué pasó con Dino Crisis? Auge y caída del survival horror jurásico del canal La Caverna de Gamer un análisis de la saga de Dino Crisis de los problemas que ha tenido y que tuvo y tal vez las razones por las que dejó de estar en el mundo de los videojuegos seguir como franquicia y toda la vaina acá en este video también te señalan de que hay un remaster hecho por fans del primer juego así que si a alguien le interesa algo de eso ya saben en donde pueden encontrar información de esta saga de Capcom ¿Qué es recesión? ¿Qué se viene tras la pandemia? del canal Monitor Fantasma a los años que hace un video que puedo recomendar este canal La puta un doblaje comedia sin querer ser comedia El castillo en el cielo del canal Jeff Art Blogs en este video se ponen a analizar todas las veces que dicen esta palabrita ¿no? en la película en las dos versiones la versión de español de España y español americano y obviamente se pone por motivos de comedia a desconceptualizar la forma como se la dice exactamente ¿no? sino tratando de sacarle el lado el otro sentido que tiene la palabra obviamente ahora nos vamos al canal de Dayo que ha hecho algo a los tiempos bien sobre análisis de juegos que es donde menos me han gustado sus opiniones pero lo que me gusta de este video es que se puede hablar de la historia como eso como la historia como lo que cuenta no como el fin del juego no como lo importante que es Grand Theft Auto para los videojuegos por lo bien que se desarrolla y evoluciona su personaje dentro de la historia no, no, no ha separado bastante bien o mejor que nunca en su canal lo que es el videojuego lo que es la historia del videojuego y dándole los méritos a la historia del videojuego a lo que cuenta dentro de ese espacio dentro de esta característica que tiene el juego no trata de inmiscuirla prácticamente la historia o lo que cuenta dentro del videojuego o calificar mediante la historia señalar satanizar criticar bajonear pisotear a un videojuego cuando algo no está bien en la historia o no está lo suficientemente bien implementado dentro de su historia y cosas así ah y es chévere que en el título tenemos que indica que va a hablar de la identidad en Grand Theft Auto San Andrés no del juego no de la jugabilidad y va a hacer un análisis de eso cosa que es difícil criticar un video así si desde el título anuncia de qué se trata el video pero ahora nos vamos al canal de Alejandro Julián que esto sí es una cosa que se alinearon los planetas porque Alejandro Julián hace no sé cuánto hace 3 años hizo un buen análisis de un juego en esta ocasión de Doom el primero del 93 anecdótico este análisis ya que este video prueba de que esta persona se está capacitado para hacer un análisis de un videojuego que no tiene que poner a sobreanalizar las características no jugables de un juego tal vez que en el trayecto se dio cuenta de que era más rentable darle enfoques cinematográficos a los videojuegos y criticarlos o alabarlos mayormente por sus apartados no jugables es posible que ya estemos todos muertos el tiempo no existe física cuántica del canal de Wild Project más que recomendar este video quería señalar que este canal los videos la metodología el tipo de contenido que sube me parece de los mejores que ha hecho Jordi me enseña cosas nuevas cosas que no sabía trae a personas que tengan la capacidad de contar algo que valga la pena ser escuchado eso no hace casi ningún youtuber sobre todo si son famosos la tierra es plana anti conspiranoia del canal el rincón de Giorgio más conciso que casi cualquier video de estos divulgadores de ciencia obviamente no se ha quedado como muchos otros canales que han hecho pésimamente este tema de solo quejarse quejarse y salir señalando que son estúpidos la gente que cree en estas cosas y eso es lo que han hecho algunas personas que un público les ha dado esa potestad de grandes voceros de la ciencia mitos y leyendas 6 mitología griega tercera parte el ministerio de la atlántida atlantis historia del canal pero esa es otra historia todo lo que ha pasado las investigaciones las posibles teorías de dónde está lo que se ha encontrado súper que resumido un tema súper que importante eso valora bastante velocidad y contenido caimismo asesinatos entre hermanos en historia uno de los videos más útiles ya que a mí me gusta desentrañar de dónde salió todos estos arquetipos dentro de la literatura de la ficción de la mitología porque obviamente los utilizo en mi canal de influencias me gusta saber de dónde se originó todo y entonces nos vamos ya a otro canal que es la filmoteca maldita donde tengo dos videos para recomendarles el primero se llama el control de masas Waco Johnstown las sectas más peligrosas obras maestras de la animación latinoamericana cuando dice animación no sólo se queda en animación en 2D sino que pone stop motion y cosas así que son obviamente catalogadas también como animación nos vamos al último canal y a los últimos dos videos estos van a ser de te lo resumo ¿cuándo y por qué decayeron los Simpsons? una de las cosas que más me gustó de esta opinión es que le hicieron justicia al episodio del falso esquina siempre me pareció una estupidez eso de que el peor capítulo era el falso esquina y cosas así siempre me pareció una opinión bastante sosa que tuvo demasiada atención de las personas así que por fin veo a alguien y de paso famoso que da una opinión equilibrada de ese capítulo cuando lo que hace la mayoría sobre todo cuando son famosos es repetir una opinión popular lo que la cultura de la cancelación se llevó bien ahora si nos vamos a cosas malas 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 no voy a leer el nombre completo de este video es las 107 datos de Vangeli y el otro es de 107 datos de Yuyu Hakusho ya había dicho que este narrador no me simpatiza del todo prácticamente y derechamente me parece soso y pesado y no es porque la voz no me guste porque se la perdono totalmente no es porque su forma de narrar no me guste porque de nuevo se la perdono pero sinceramente es desagradable su humor o lo que supongo que trata de hacer entre los datos de vez en cuando uno de estos dos videos no me lo terminé no pude no resistí no pude aguantar a esta persona desde ya comienzan con 107 datos que son de los menos curiosos posibles son de los peorcitos que he visto en curiosidades de animes como estos claro Yu Yu Hakusho y Evangelion es que sinceramente si no hay suficientes datos interesantes para hacer un 107 datos por favor cambien el nombre de esta saga de videos o bien hagan otra saga de videos con 20 datos interesantes pero ¿para qué Shindal? un video de más de 100 datos cuando ni siquiera 7 resulten interesantes o útiles es que cuando se tiene datos tan whatever aunque sea se debe ir más rápido sin bromas si siguen así estos videos es que ya no va a salir esta sección ni siquiera en lo peor que vi ahora me voy a 4 videos de Alejandro Julián Deck Space Análisis Top 7 otros videojuegos que también necesitan Remake la Diegesis en los videojuegos y la utilidad de las mecánicas jugables primero que todo me doy cuenta de que los análisis en este canal parten desde la idea de que un videojuego tiene que contar una historia que eso es lo principal con ese marco se desarrolla el análisis mediante esa primera regla que obviamente es la regla del canal acá que debería estar aunque sea en la descripción ¿no? pero que la suelta acá del canal como si fuese una realidad muy obvia y teniendo esa idea suceden quejas como que el juego necesite justificar sus mecánicas jugables sus dinámicas jugables que en el universo del juego se explique por qué hay armas por qué tienes que disparar por qué por qué hay munición aquí desde la perspectiva como se analizan acá los juegos se llegan a críticas tan absurdas e insustanciales como esas y es por eso que creo que lo único que está mal en este canal es el hecho de que no ponen ninguna advertencia yo creo que debe ir en todo video antes de comenzar en este canal analizamos los juegos desde una forma bastante arbitraria poniendo énfasis en cosas secundarias en cosas terciarias y cuaternarias al hacer esto se le está haciendo un análisis postizo a los videojuegos los videojuegos no tienen por qué estar justificando el género al que pertenecen por ejemplo que se justifique que haya armas en un FPS es que claro si es que analizamos de esta forma torcida como analiza este canal claro que tiene algo de lógica que se pregunte eso pero si nos damos cuenta que un videojuego lo crean para que entretenga a las personas para que sea divertido para que no te aburras mientras juegas entonces no es algo necesario ni siquiera es algo pensable que tengan que justificar armas en un juego que pertenece a un género que dice First Person Shooter juego de disparos en primera persona te dice el título te dice el género al que pertenece el juego que vas a encontrar que hay es que si no hubiesen armas no pertenecería a ese género no podría ser calificado ese juego dentro de ese género otra cosa es en el cine y ahí voy con mi punto de que no es posible analizar un juego como si fuese cine en el cine tal vez tal vez algunas películas que se tomen en serio lo que cuentan justifiquen todas las cosas que hay por ejemplo una película de terror que haya zombies de vez en cuando los justifican y de vez en cuando no no simplemente están ahí y eso en un medio donde si se necesita que se explique de donde salen las cosas pero ni las películas lo hacen los juegos lo tienen que hacer mucho menos porque obviamente un videojuego no está para contar una historia principalmente no está para eso entonces si es que ya estoy desencantado con los análisis de este canal y si es que tuve por un tiempo fe en los análisis de las características de videojuegos de este canal y ahora me doy cuenta de que se cometen los mismos errores se hace el mismo análisis intransigente me alimentaré a ver algún video que me interese de este canal que no sea un análisis de juego y que no analices ninguna característica jugable de un juego prácticamente este canal solo serviría para hablarme de características no jugables de características cinemáticas de los videojuegos de desarrollos de personajes de cosas que no tengan que ver mucho con el juego sino con las características extras de un videojuego prácticamente me voy al tema Omega el video se llama en la ciudad de la furia Sodasterio primera escucha más análisis este canal tiene toda una sección donde se pone a analizar por primera vez bandas de música bueno alguna canción especial y ha incluido en esa sección bandas como Enanitos Verdes Los Prisioneros Café Tacúa Molotov también creo ha incluido las bandas de rock latino más famosas maná tal vez no sé no sé no estoy seguro las bandas más famosas de rock latino de América que hay de malo en que haga eso nada que hay de malo en que diga que nunca los ha escuchado casi no hay nada de malo en eso pero lo único que sí es desagradable como había dicho es que hable por más personas que él dice que no conoce Sodasterio que tal vez ni le suena y bien lo ha dicho con Enanitos Verdes Los Prisioneros con Rata Blanca creo que es de allá para los que no sepan esta persona no está fuera del mundo del rock del metal de música relacionada con este género o sea está bien metido y conoce bastantes grupos claro internacionales grupos de música en inglés que obviamente todos tienen que conocer y es que cuando lo escuché por primera vez yo dije puede ser verdad eso promete Juan Gabriel Luis Miguel José José es que te parece impresionante increíble y es que yo diría que no merece ser creído eso ¿por qué? simplemente porque no parece realista en España yo sé que escuchan reggaetón tal vez no tanto como en América pero si lo escuchan ha pegado duro y tal vez escuchan hasta reggaetón viejo reggaetón de hace muchos años tengo que imaginar que si Sean Track ha mencionado que nunca ha escuchado todos esos grupos que he ido señalando quiere decir que jamás ha escuchado un top 10 de los mejores grupos o bandas de rock latino porque en cualquier top 10 hasta un top 5 deben meter alguna banda de Latinoamérica 2019 y que no haya visto ningún top de las mejores bandas de rock en español en español ni siquiera latino rock en español general puede ser España puede ser cualquier lado pero con tal de que esté en español en el peor top y en el mejor top tienen que haber algunas bandas de Sudamérica no digo que esté mintiendo simplemente es molestoso que ya ha señalado en algunos videos que le desagrada mucho que no le crean esto pero no sé me parece un poco de un maduro de su parte que no se dé cuenta de que es algo demasiado increíble para creer es poco creíble lo que está contando puede ser verdad pero es poco creíble desde que existe el YouTube puedes escuchar música de cualquier parte desde que hay internet se puede escuchar música de cualquier parte de cualquier año casi de cualquier año bueno si es que la encuentras una cosa es que no les guste el rock latino está bien todos tienen gusto pero de ahí a no haber escuchado nunca en la ciudad de la furia y bueno tantas canciones que son éxitos yo creo que tal vez no mundiales pero son éxitos que han de ver trascendido hasta España yo soy de Ecuador y yo conozco Mago de Oz conozco estos La Unión creo que también de España Héroes del Silencio conozco algunas bandas es verdad sí pero el hecho de que yo las conozca no me daría la seguridad de salir en un video y decir todo Ecuador todas las personas de Ecuador conocemos las bandas más famosas de rock de España ¿por qué? yo hablaría por mí yo conozco algunas bandas de España pero no voy a meter a todo Ecuador ni voy a decir la mayoría de las personas de Ecuador conocemos muy bien todos los discos de Héroes del Silencio así mismo esta persona no tenía que meter a toda España diciendo que prácticamente casi nadie conoce no sonó no pegó y es reiterativo ha dicho algunas veces esto simplemente debe haber más personas de las que John Track imagina que conozcan las bandas de rock latino repito pero a veces cuando se quiere decir cosas tan increíbles como esta tan poco creíbles como esta es mejor optar por una mentira creíble que por una verdad que nadie te va a creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!